Y ahora si muchachos, a ganar mucho que agarren Billete Verde, ahí van a Cristóbal López de la Unión Americana Ernesto Calel y todos los paisanos allá Felicidades De México no habían salido, hasta Tijuana llegaron Por no traer sus papeles, de alambrado se pasaron Se cruzaron por el cerro Su rumbo habían agarrado Iban cruzando veredas, como lo habían acordado Era de noche y por eso, la vigilancia burlaron Y por allá, chula amistad Dos tipos los esperaron Un helicóptero andaba queriéndolos encontrar Pero entre los matorrales, nada pudieron mirar Lo que hay que hacer en la vida Para dolar es ganar Chiquitita Si no vienes, yo voy, chiquitita Si no vienes, tampoco voy Y si voy, me quedo contigo Hasta el cenita llegaron Casi ya de madrugada De los que los recogieron No se volvió a saber nada Ahí pasaron dos noches Y sin poder hacer nada Más tarde se decidieron A dar la vida o la muerte Pero la fe que tenían Los llevó con mucha suerte Ahora ya están en Chicago Con dólares se divierten ¡Salud!